Proyecto Camina y ya hay adelantado en obras. La Fundación Corcovado realiza una gira de inspección en diferentes áreas protegidas de la zona sur como parte del proyecto mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacífico Sur. En el caso del Parque Nacional Marino Ballena, estuvieron en los sectores Piñuelas y Ballena. En Piñuelas se construye un centro de visitación y un albergue para funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El proyecto de infraestructura avanza a paso firme. En el Parque Nacional Marino Ballena tenemos en los dos sectores, en el sector de Ballena y Piñuelas, todo lo que es la cimentación ya está completo. En este momento se está trabajando en la colocación del entrepiso y paralelamente en el acondicionamiento también de los contenedores que forman parte del proceso constructivo. Esto más o menos va a tardar un par de meses y finalmente se estaría trabajando en la colocación de las cubiertas y sistemas mecánicos y sistemas eléctricos. Recordemos que en el Parque Nacional Marino Ballena se está construyendo en el sector de Piñuelas un centro de visitantes con la boletería, batería sanitaria, tienda de la naturaleza o la tienda de souvenirs y además también el albergue para los funcionarios del parque. Y en el sector de Ballena se está construyendo una batería sanitaria para los visitantes. Mientras tanto, en el Parque Nacional Corcovado, sector Sirena, se espera la construcción de una batería sanitaria y caseta de registro. En el Parque Nacional Corcovado también se iniciaron las obras constructivas. En este momento se está trabajando todo lo que es excavaciones y elaboración de la cimentación. Para el mes de diciembre se espera tener lista la batería sanitaria que se estará construyendo en la estación, en el sector de Sirena, específicamente en la entrada del sendero Los Naranjos. Por su parte, en el Refugio de Vida Silvestre Golfito se construye un centro de visitas. Y en el Refugio de Vida Silvestre de Golfito se está construyendo también el centro de visitantes en forma de ballena. Ya se inició también el proceso de excavación y cimentación y estaría concluyendo en enero del próximo año. En este mes esperan comenzar las obras en el Parque Internacional La Amistad. Las obras que nos estarían haciendo falta es en el Parque Internacional de La Amistad, en el sector de Pitier, que estarán dando inicio al proceso constructivo a mediados de este mes de septiembre, así como los albergues al Cerro Camu, que son tres albergues en el recorrido hacia el Cerro Camu, que estarán dando inicio en el mes de noviembre. Y esto particularmente por condiciones climáticas, que estas construcciones requieren del proceso de transporte en helicóptero. Y en este momento, por las lluvias y las condiciones, no es posible. Entonces, en el mes de noviembre se estaría dando inicio con este proceso constructivo. Pero en general, el proyecto va avanzando muy bien. No hemos tenido retrasos considerables, ni tampoco situaciones que hayan afectado el proyecto. Vamos construyendo a paso firme. Se trata de una inversión de 1.722 millones de colones financiados por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur y administrados por parte de la Fundación Corcovado. La intención es fortalecer infraestructura en distintas áreas silvestres protegidas ubicadas en cinco cantones de la región brunca, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de estos parques nacionales, reactivando de esta forma la actividad económica y turística. Se trata de una serie de construcciones y mejoras que incluyen, entre otros aspectos, baterías sanitarias, puentes en senderos, módulos de hospedajes para funcionarios, un centro de visitantes y albergues para los visitantes, cada una en función de cada área silvestre protegida. Cabe indicar que las obras que se están concretando van de la mano con el medio ambiente.